América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Que te acompaña noche y día, con su música y poesía Desde Chile con amor Que te acompaña noche y día, con su música y poesía Desde Chile con amor América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Radio América Amigas y amigos de Radio Satellite Visión y América Visión Con gran placer, presentamos la franja cultural, llamada, La Poesía y el Cine Programa producido y conducido, por el señor, Héctor, Alindor, Marreros, Vázquez Director de cine, historiador, y escritor de Perú Bienvenido y éxitos Vamos al aire Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos ya al programa de todos los miércoles La Poesía y el Cine, programa que se emite a través de Radio Satellite Visión y América Visión de Chile Y hacia los cuatro continentes Un agradecimiento profundo a nombre de la gerente general, la señora América Santiago y de todo el equipo de producción de Perú Hoy tengo un gran invitado, hoy nuevamente estoy acá en el norte peruano Al norte de la capital, Cajamarca, la capital del carnaval peruano Hace poco tuvimos una entrevista encantadora con don Guillermo, con el ícono del carnaval En el programa anterior, hoy vamos a hablar netamente de poesía ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido acá a la Franja Cultural de la Poesía y el Cine Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación para esta entrevista Y bueno, pues acá he dispuesto a conversar contigo sobre lo que hacemos y lo que nos apasiona, ¿no? Como es la literatura, la poesía, la narrativa Jaime, para que se involucre un poquito más nuestra audiencia de los cuatro continentes Quisiéramos que nos hables un poquito quién es Jaime Abanto Bueno, mira, yo soy un huelga yoquino, es un pueblo ubicado al norte del Perú Un pueblo minero con más de 250 años He vivido, digamos, mi primera infancia en la Jalca peruana Justamente en los campamentos mineros En La Morocha, en Coloradas, algunos años por Arequipa también Ya posteriormente me involucré con las letras, con filosofía en la universidad Posteriormente con literatura como carrera Y he publicado algunos libros Mi primer libro se publicó en el año 90, cuando estaba todavía en el colegio Y posteriormente a ello ya han venido una serie de publicaciones Tanto en poesía como en narrativa Artículos periodísticos Que es lo que vengo haciendo casi 30 años ya He dedicado al periodismo He dirigido algunos periódicos De carácter regional Escribo para revistas Nacionales De algunos otros países Y he tenido la suerte de ser publicado En alguna oportunidad por la Universidad Autónoma de México Con mi libro La Balada de los Insectos Que para mí fue una sorpresa Porque además estuve incluido en una antología Que sumaba a los grandes poetas del país Todo un honor para mí Estar junto a Washington Delgado Antonio Cisneros Arturo Corcuera Javier Herod Marco Martos Entre otras dos es de relevancia nacional Jaime, es bien sabido por ejemplo Que acá en Cajamarca Hubo una movida muy fuerte Podríamos decir prepandemia El patio azul Una movida poética Acá en el norte peruano Cuéntanos un poquito Cómo nace la idea del patio azul Sí, efectivamente Mira Héctor El patio azul Nace en el año 2000 Justamente en esta casa Nosotros tenemos un patio Que es el Que es un patio Con una pileta al centro Y que es un patio azul En él Nos reuníamos un grupo de amigos Entre ellos Poetas Cantautores Literatos Dramaturgos Pintores Artistas de diferentes Géneros Y de diferentes Manifestaciones Esta agrupación Fue creciendo Poco a poco Y se denominó El patio azul Posteriormente Llega un filósofo A Cajamarca Y nos pide Alberto Benavides De la Quintana Nos pide Que Le prestemos el nombre Le cedamos el nombre Como Parte de un proyecto Que tenía Que Consistía en hacer Un encuentro Nacional Internacional Y Y que iba a ir Creciendo en el tiempo Nosotros Definitivamente Le prestamos El nombre Y fuimos parte Del equipo Que organizaba Cada año Los encuentros Nacionales Internacionales También De poesía Llamados El patio azul Se hicieron Ocho Festivales Era uno Por año Y En el que Se traía A poetas Y a escritores De diferentes Partes del mundo Participaron Poetas Básicamente Era un festival De poesía Poetas De España Poetas De Brasil Poetas De Estados Unidos Y quien Manejaba esto Financieramente Era Antares La agrupación Que dirigía Alberto Y que obviamente Estaba auspiciada Por una minera Peruana Que era Yanacocha Fueron ocho años De intensa Difusión Cultural A nivel No solamente Del Perú Sino también Del mundo Bien Jaime En esta parte Del programa Crees que Puedas Leernos Uno de tus Grandes Poemas Para que Nuestra audiencia Que está en sintonía De Radio Radio Satellite Edición Y América Edición De Chile Y de los Cuatro Continentes No se olviden 12 horas Para Perú Todos los Miércoles Y en el resto De los países A la hora Que indique La emisora Adelante Jaime Claro Si con todo Con todo gusto Héctor Este es un Poema Que pertenece A mi libro Justamente La balada De los insectos Y se llama Ventanal nocturno Al viaje de Caín Después de la tarde Entre tus manos Las avenidas Se hacían pequeñas Para el regreso En el centro De la casa Había un hoyo De soledad Que reflejaba Una mañana Sin mañana Y las moscas Desde la ventana Contemplaban Los últimos días Del hogar El ruido Inmediato Desposeído Se apoderaba De los rincones Donde las arañas Dormían El último invierno Cálido de ayer Unas flores Sobre la mesa Desataban El recuerdo Del jardín Ya sin fragancia Y un frasco De Nescafé Casi vacío Como nuestras vidas Meditaba seriamente Sobre su jubilación Adelantada Para el último Recibo de luz La sentencia definitiva Le había sido Dada Y la poca luz De los días De aquel septiembre Y a nadie Nos facturaría Nunca más El perfil De las tardes De aquel entonces Llegaba como Un incendiado Crepúsculo Desde el oeste Nuestras sombras Alargadas Por la pena Del irremediable Surcaban Infatigables Las últimas Horas Del hogar Por eso La navidad Fue tan vacía En aquel año Y tan insípido El amarillento Año nuevo Porque los días Sabían que sería El último En que tu aliento Acariciara Mis noches Por eso El cartero Cansado de golpear Tantas veces Sin encontrar A nadie Se cansó Al ver Las tardes vacías Y decidió Regresar jamás Nuestro ayer Ya había sido Llevado A otra casa vacía En una tarde De ausencia Con nuestras últimas Maletas Para siempre En el lugar De la malva Florecía Un macetero vacío Y en los cordeles De la sojea Nuestras tardes De enero Estaban ahorcadas Sin retorno Por eso Cuando veo Que el invierno Atraviesa De nuevo Las tardes Frente a un frasco De mes café Casi vacío Me acuerdo De ti Y de los últimos Días Y persigo A las moscas Para olvidar Tus ojeras Excelente El poema De Jaime Abanto Padilla Jaime Cuando comienzas A conseguir tú La poesía A qué edad Cuéntanos un poco Eso Mira Yo empecé A escribir Los primeros versos Cuando estaba En primaria Obviamente Habían Influencias Que Se van Ganando A través De las lecturas He tenido La suerte De tener A una madre Que era muy Dirigente Con ese Aspecto Que tiene que ver Con las letras Desde que yo era pequeño Antes de que yo aprenda A leer Ella siempre Nos leía A mi hermano Y a mí Allá En las alturas De la Jalca Donde vivíamos Cuentos Clásicos Historias De diferentes autores Teníamos una Colección Había una colección De libros En la casa De 20 tomos El tesoro De la juventud Y de ahí Cada noche Antes de dormir Ella nos leía Los clásicos Y generalmente Nunca terminábamos Un cuento Porque siempre Nos quedábamos Dormidos Y Fue así Cuando uno va Recibiendo Las primeras Influencias De la literatura Yo creo que Tuvo que ver Mucho también El paisaje La soledad Que había En esos lugares Porque eran Padrajes Muy Solitarios Casi deshabitados Se tocó Por los mineros Que trabajaban En los socavones Porque era minería De socavón En aquellos tiempos Y casi a 4 mil Y un poco más En algunos casos Metros de altura Entonces yo creo Que es ahí Cuando voy recibiendo Las primeras Influencias Ya posiblemente Cuando Ingresé a la escuela Pude conocer A otros autores Ya recomendados Por los profesores Sucedió lo mismo En el colegio Y es así Que ya Antes de terminar El colegio Ya tenía Mi primer libro Huellas de soledad Que se llegó a publicar Antes de concluir Todavía esa etapa De secundaria Después ya en universidad Publiqué también Otro libro Y posteriormente Han venido más Y otras antologías Antologías En las que he sido incluido Que Son un poco más De 50 Donde Donde Se participa Con diferentes Poetas No solamente Del Perú Sino de otras Partes del mundo También Jaime Una consulta ¿Por qué El título De la balada De los insectos? La balada De los insectos Es un libro De poesía social Que fue escrito Hace Algunos años atrás Y que involucra Todo una Tiene toda una simbología Los insectos Son los seres humanos Cada uno Diferente En su forma En su naturaleza Y hablamos De mariposas Hablamos de escarabajos De moscas De polillas Pero también Hay una contraparte Que son Esos depredadores De los insectos Que son Lagartos Que son reptiles Que son anfibios Y lo que se busca Es más o menos Un equilibrio Social Es toda una propuesta Sociológica Y hasta filosófica Que está enmarcada Dentro de la palabra A través del verso libre Y que me ha permitido Felizmente Obtener Algunos premios Con ese poemario Y además También algunas publicaciones Como te mencionaba La publicación Por la Una universidad mexicana Que ya me trasladó A otro público ¿No? A un público Un poco más Amplio Que el nuestro Y además De que nosotros Tenemos una historia También un poco Trágica Pues ¿No? Por el tema De sendero Un lobo Que nos afectó Mucho Durante algunas décadas Y que De alguna manera También se ve reflejada Con esa lucha Que hay dentro De la sociedad Dentro de los Diferentes Pensamientos Sociales Y políticos Y políticos Que existen Más o menos Ese es el contexto En el que está Enmarcado La velada De los insectos Jaime Hablemos Del movimiento Poético Acá en el norte Especialmente En Cajamarca Antes de la pandemia ¿Crees que la poesía Estaba en un auge A comparación Cuando ya llega Este confinamiento Que ataca A la humanidad? En realidad Todo tiene Su lado bueno Su lado A Y su lado B La pandemia misma Ha generado Que el hecho De estar confinados La gente Se sienta Con un poco más De tiempo De libertad Para escribir La pandemia Ha sido una gran generadora De libros De poemarios De novelas De cuentos De narraciones Muy interesantes Pero dentro De la poesía Ha tenido Un matiz especial Porque la poesía Justamente Nos permite Adentrarnos Un poco más Cuando uno está Justamente En esos espacios Un espacio solitario Casi enclaustrado Prisionero De alguna forma Entonces Eso ha permitido Que se desarrolle mucho Recién están saliendo A la luz Muchos poemarios Que se han trabajado Durante eso Tengo algunos amigos Que son escritores Son poetas Que han hecho Una labor muy intensa Y prolífica Dentro de ese periodo De tiempo Antes de la pandemia También hubo Y ha habido Movimientos generadores Muy importantes Hay en Bueno a nivel del país Que es la Casa del Poeta Peruano La Cadelpo A través de Cajamarca La Casa de La Pecaja Asociación de Poetas Escritores de Cajamarca Pero hay esto Provincias De la región Cajamarca Que están haciendo Trabajos muy importantes Literariamente hablando Como Hualgayó En Bambamarca Por ejemplo En Cuterbo En Chota En Jaén En San Ignacio Entonces yo creo Que el movimiento Poético Se ha mantenido vigente Y que más bien Se han incubado Muchas cosas Muy simpáticas Y muy intensas Durante estos dos años De pandemia Que nos han afectado Mucho Y que han marcado Y han cambiado El rumbo también De nuestra propia historia Jaime Hablemos de algunos Poetas representativos De Cajamarca Hablemos de antaño De algunos primeros poetas Que tú nos puedas mencionar Que han sido Definitivamente Han marcado Una presencia Nacional A través de la poesía Bueno yo creo Que uno de los íconos Más grandes Que tenemos En Cajamarca Es Amalia Puga De Lozada Definitivamente Amalia Puga Tiene una trascendencia Impecable Además es una poesía Íntegra Una poesía Muy sensible Muy profunda Lamentablemente Un poco difundida Porque se conoce A ella Porque hay una calle Principal Que lleva acá Su nombre O por una estatua Que está En una plazuela Pero Sus libros No son esto No hay facilidad Para acceder a ellos No ha habido Revisiones Lamentablemente Los pocos libros Que hay Que están En algunas bibliotecas Nos han permitido Conocer a fondo Y a profundidad Su forma De escribir Su temática Es una poeta Muy Que tiene mucha fuerza Y que nos Que ha tenido Relaciones muy amplias Con personajes Del extranjero Además Literalmente hablando Y que Nos ha permitido Que otras personas Conozcan la poesía De Cajamarca Y del Perú A través De sus Libros Después De Amalia Puga Hubo un poeta Que es Un huelga yoquino Que es Oscar Imaña Sánchez Que pertenecía Al Grupo Norte Y que era uno De los amigos Más cercanos Y más queridos De César Vallejo Es un poeta También Que ha trascendido Mucho Su poesía Es muy buena Sin embargo Sucede lo mismo Que con Amalia Puga Lamentablemente Los libros No se han vuelto A reventar Y Ya su poesía De alguna manera Está No la tenemos Muy Muy cercana A la gente Como debería estar No la encontramos En los anaqueles De las bibliotecas O de los libros De las librerías Y Eso como que Nos mantiene Un poco En desconocimiento Sobre la grandeza Que tiene Oscar Imaña Tenemos también En Cajamarca Mario Florian Que es un Poeta Contumacino Y que Tiene una Trascendencia Enorme Ha Ganado muchos Premios Nacionales Internacionalmente También Julio Garrido Malaver Que es un Celendino Muy Querido Muy reconocido También Uno de los Poetas Que más Ha trascendido Y que pertenecen A todo ese Conjunto De poetas De Cajamarca Y Y bueno Si hablamos De la poesía En sí Aparte de los Cajamarquinos Como ya Los mencionamos Yo creo que Vallejo Siempre va a ser El que Nos Sea el emblema De la poesía Peruana Pero sin embargo La poesía Peruana Tiene unos Matices Muy variados Y nosotros Tenemos Exponentes Aparte de Vallejo Que son Enormes Fundamentales Como Antonio Cisneros Los hermanos Corcuera Tenemos a Javier Herod También que fue Uno de los Personajes Tal vez Más representativos Y que murió Muy joven Lamentablemente Y que nos dejó Con una poesía Se truncó Todo ese proyecto Poético Que había con su vida Manuel Escorza Es uno de los Poetas Más lúcidos Y grandes Que tenemos En el Perú Lamentablemente Silenciado Por dos cosas Uno Por la Por la misma Literatura Peruana Que hay cierta Envidia En eso Y eso Hay que reconocerlo Y se han escrito Muchos artículos Sobre sistemas Se ha dicho mucho Y otro Silenciada por él mismo Opacada por él Porque tenía Una prosa Que era tan grande Que opacaba Al poeta Pero si nosotros Individualizamos La poesía De Escorza Con la narrativa Encontraremos Libros Como por ejemplo Los Adioses Que es un libro Maravilloso Probablemente El libro Más hermoso Que es escrito Sobre el amor En el Perú Que pertenece A Manuel Escorza Hay otro libro Que es Poesía Social Las Imprecaciones Que es un libro Bellísimo Que tiene mucha fuerza Que se escribió En un periodo Que estuvo Desterrado En México Y Los Desengaños Del Mago Tiene otro Entonces yo creo Que la poesía A nivel del país Siempre ha tenido Una ebullición Una ebullición Permanente Hubo grandes Representantes Los hay Ahora En la actualidad Y Por eso La importancia De promover esto A través de los concursos A través de las Ferias del libro Que ya se están retomando Luego de la pandemia Porque Se habían Tenido que Cancelar Muchas ferias del libro Bueno Todas En un determinado momento Ahora nuevamente Están retomando Esos espacios Que me parece Que son fundamentales Jaime Hablemos de tu poesía Si hablamos de tu poesía O la poesía De Jaime Abanto ¿Cómo lo calificas Tu poesía? ¿No? ¿O cómo lo escribes tú? ¿Qué tipo de poesía Podrías decir Que escribes tú, Jaime? Yo creo que Tiene algunas etapas Y Coincido con algunas Críticas Que se han hecho Sobre ella Sobre Mi poesía En la que se identifican Claramente La primera parte Que es el amor Que generalmente Coincide con la adolescencia Cuando uno empieza Y que tal vez Es una necesidad De expresarse Y El amor Podría ser Una primera etapa Luego ya Con un conocimiento Un poco más amplio De temas filosóficos De temas históricos De la misma realidad Peruana Ingresé En un periodo También a la poesía social Que fue una poesía Muy Importante Y que es ahí A donde pertenece De la balada De los insectos Posteriormente Hay una etapa Que a mí me parece Que es La que me ha dado Más satisfacción Escribirla No necesariamente En lauros Ni en reconocimientos Ni en publicaciones En otros lugares Del mundo Pero sí Interiormente Y es la poesía Urbana Esos hechos cotidianos Esa forma De cada día De cada día Que tenemos De vivir Y que Poéticamente Nos dan tanto Y bueno Y creo que Luego de esos Tres periodos Del amor La poesía social Y la poesía urbana Uno siempre tiene que Regresar al amor ¿No? Porque es algo Con el que nacemos Y con el que nos vamos A morir Probablemente Y el amor Y el desamor Que son las dos caras De la misma moneda Siempre van a estar Vigentes Y presentes Bien Jaime Jaime Hablemos de las nuevas Propuestas poéticas De las nuevas camadas Que están habiendo En Cajamarca A raíz de la pandemia ¿No? Podemos ver El nacimiento De jóvenes De adolescentes Y también Mucha presencia De la mujer ¿No? En la poesía Sí A mí me parece Que es muy importante La presencia De la mujer En la poesía ¿No? Que es importantísimo Y que Extrañamente Siempre han tenido Menos espacio Primero por una cuestión De carácter Históricamente Por una cuestión social ¿No? Nosotros como Latinoamericanos Somos Un continente Muy machista Perú después de México ¿No? México es el primer País machista A nivel de América Luego le sigue Perú Por las costumbres Y tenemos una historia Muy en común Con México Los mexicanos Y los peruanos Fuimos conquistados Por los españoles Al margen De las cosas buenas Que nos dieron El idioma La religión Y otras cosas Lamentablemente También nos trajeron Ciertas taras ¿No? Sociales Que tienen Que tenían Que fueron Enquistadas Muy profundamente En la sociedad peruana Nosotros recién Hemos podido En el Perú Recién se pudo votar Después de los años 50 Se le dio el acceso Al voto A la mujer Por ejemplo Por eso es que Amalia Puga Es un caso muy excepcional Cuando ella En el siglo Pasado Escribía Y ya era una poeta Reconocida A comienzos Del siglo pasado ¿No? Es a las prohibiciones A la poca accesibilidad Que había de la literatura Que había A poder escribir Y eso Entonces El espacio Que tiene la mujer A mí me parece Que es muy importante Hace poco Ya tenemos Un ministerio De la mujer Que también Ha favorecido Un poco Esta forma De difundir La poesía Y de los jóvenes Que es algo tan Importante Y fundamental Pero que sin embargo No tiene mucho espacio ¿No? Y eso es lamentable He visto con alegría De que el gobierno regional Por ejemplo Ya está fomentando Ese tipo de concursos A otras instituciones Como ANA Por ejemplo ¿No? Que también están Promoviendo La participación De jóvenes En creaciones Poéticas En creaciones De narrativa Y eso es muy bueno Porque Esto nos va a permitir Rescatar O Quitarles Ese velo De De misterio De casi Clandestinidad Que tienen Los poetas jóvenes Los narradores jóvenes Y hay algo Que sumar También Que es La tecnología Porque nosotros Ahora con el internet Se pueden ya Publicar Y difundir Muchas cosas Sin necesidad De tener Un libro Escrito Hay personas Que por ejemplo No tienen El libro Escrito En físico Publicado En físico Pero lo tienen Digitalmente Y lo tienen En un blog Y lo tienen En un O en el mismo Facebook Entonces Esto Esto nos ha permitido También Las redes sociales De que Podamos compartir Con mayor cantidad De gente Y se nos ha habido Tomas posibilidades Porque ahora Podemos hablar Con personas Que están en otras Partes del mundo En el momento Así como en este Momento Que nos están Luchando De otros lugares Del planeta Y que nos Permite Tener más Accesibilidad A todo Lo que antes Estaba un poco Limitado Tanto la poesía Joven Como la poesía De parte De la mujer Ha crecido mucho Durante la pandemia Durante la Pre Ya habían Algunos Esbozos De que estaba Destacando Cajamarca Poéticamente En uno De los últimos Libros Que publicamos La PECAST La Asociación de Poetas Y Escritores de Cajamarca Tuvimos un promedio De 130 poetas De los cuales De los 130 Más o menos 80 Eran Gente joven Entonces Eso es importante Y Tienen que continuar Pues Ese tipo de labores Tenemos en el Perú Ya también Un Ministerio de Cultura Que incluso ahora Están otorgando Presupuestos Para diferentes Actividades Dentro de ellas También el tema Del libro Que es importante Y que tenemos Que seguir fomentando Desde todos los espacios Por eso a mí me parece Muy importante Lo que tú haces Cada semana Que es difundir Este tipo De entrevistas De comunicaciones Con otras partes Del mundo Jaime Ya que hablamos De la presencia De la mujer En la poesía Hablamos un tema De los adolescentes ¿No? Hemos tenido He tenido yo El grato placer De escuchar A la ganadora ¿No? De este festival De este año 2022 De la autoridad De la iniciativa Nacional del agua ¿No? Quien participa Es Azul Abanto Tu hijita Coméntanos Háblanos un poco De ella ¿Cómo lo ves La expectativa De su crecimiento En la poesía? Sí, mira Ella tiene Acaba de cumplir Los 14 años Es una Adolescente En realidad Ya terminó Un libro Y el libro En realidad Lo terminó Cuando tenía 12 años 13 años Es un libro De narrativa Que me ha sorprendido Gratamente Porque Tiene una técnica Que yo la encuentro Un poco Complicada Para mí Porque tengo Otra forma De escribir Y Sin embargo Ella está Muy imbuida Con las lecturas Es un amante De los libros Se pasa Todo el tiempo Leyendo Escribiendo Investigando Averiguando Eso le ha permitido Ya A su corta Era Escribir Para algunos periódicos Como columnista Empezó En Panorama Luego ha sido En Nuevo Diario Ahora está En Actualidad Aparte de eso Ha ganado Ya algunos concursos Que le han significado De cierta forma Un posicionamiento Y un crecimiento Y Continúa Con sus lecturas Que es lo importante Porque definitivamente Una persona Que quiere escribir Tiene que aprender Primero Con las lecturas Las lecturas Son muy fundamentales Y Azul Es un ratón De biblioteca Y a mí Me fascina Porque sus pedidos De ella No son Las cosas convencionales Que suele pedir Un adolescente Si no son Libros Y con autores Y está en tal librería Y ya me contacté Y hacer el pedido Del libro Y luego de Unos días Está comentando El libro Haciendo un análisis Y veo pues Que hay un crecimiento Bastante Rápido Ágil Y que ha significado Mucha alegría Para mí Personalmente Como su padre Igualmente Para su mamá Para su institución Educativa Para su comunidad Es todo Una alegría inmensa Verla a veces En algunas entrevistas En televisión Radio Y escribir En algunos medios De comunicación Ya me parece Que es algo Que ha ganado Ella con mucha Con mucho sacrificio Con mucho esfuerzo Con mucha dedicación Y que yo espero Que continúe en ello Yo a su edad Todavía no había publicado Ni siquiera Mi primer libro Yo publiqué A los 16 o 15 Ella ya tiene Publicaciones en libros También En unas Dos antologías Y como te digo El otro libro Que está terminado Y que ya Probablemente En los próximos meses Debe estar siendo ya Editado en una imprenda Bueno Un saludo cordial Para su lavanto Y todos los éxitos Jaime Has tocado un tema Muy bonito ¿No? Mira A raíz de cómo Tu hijita En su adolescencia Es un ratón De biblioteca ¿No? Hablemos de De la crisis lector ¿No? Actualmente Creemos que hoy La gente lee Mucho más ¿No? Pero la pregunta Es si lee calidad O cantidad ¿No? ¿Cuál es tu punto de vista A esta crisis Que sufrimos Hoy en día La humanidad? Porque recordemos Que antes Por ejemplo La lectura Estaba incluida En la canasta familiar En los colegios Leíamos Las obras ¿No? Literales Hoy ha desaparecido ¿No? Y los docentes Son los que más deben leer Son los que menos leen Veamos a nuestro presidente Castillo Le pregunta Y el hombre definitivo Dice No me gusta leer Hablemos de este caso ¿Cuál es el punto de vista Acá sobre la región Jaime Desde el punto de vista Como poeta y escritor Bueno definitivamente Nosotros tenemos ahora Más acceso A A A los medios Porque Desde un celular Tú puedes leer Primero puedes acceder A muchos periódicos Del mundo No solamente De tu país Sino del mundo Hay libros gratuitos Que se pueden descargar Hay mayor posibilidad De tener Lecturas Y conocimiento Sin embargo El problema es que Hay cantidad Pero no hay calidad Y Si antes había que ir a una biblioteca Que era todo un proceso Porque primero había que Ir a la biblioteca Probablemente Para ingresar a la biblioteca Tener un carnet Tener toda una documentación Buscar en un fichero El libro que uno quería Y Y acceder al libro Luego de un De un tiempo Y Y a veces el libro No era un libro muy actualizado Era un libro de hace Algunas décadas Entonces había mucha limitación Ahora hay Mucho Muchas más posibilidades Pero Lamentablemente la gente No está haciendo un uso correcto De eso La gran mayoría Y resulta De que La gente busca Otro tipo de literatura Otro tipo de lecturas Así como yo puedo Ingresar Al Poemario Los Heraldos Negros De César Vallejo También puedo encontrar La fórmula Para hacer una bomba Con la misma Rapidez Y facilidad Y accesibilidad Entonces Eso es Preocupante La gente ahora Ya no escribe Mucho Como se hacía antes Con la caligrafía Ahora todo se hace A través de un teclado Todo está digitalizado La letra ahora De las personas Si tú te das cuenta Es una letra Que ha cambiado mucho Porque la gente No practica Pues no Ya no se hace Caligrafía tampoco En ortografía Ya ni que hablar Hemos llegado A manejar códigos A través del Whatsapp A través de las redes sociales Uno puede identificar Primero los Errores y horrores Ortográficos Que hay Y a través del Whatsapp De esa forma Como se ha abreviado Todo Y resulta que Una K con una S Es casa Y te quiero mucho Es T, K, M Y ese tipo de códigos Que desvirtúan totalmente A nuestro idioma A nuestro lenguaje A nuestra escritura No se está haciendo Un uso adecuado De esta tecnología La tecnología Es un arma Una herramienta Muy buena Pero lamentablemente No está dando Los resultados Que uno hubiera querido Probablemente Nos falta también Enseñar A manejar Esta tecnología No se trata solamente De tener un celular Y poder esto Ingresar a contenidos Que a veces Ni siquiera son apropiados Sobre todo Cuando uno es adolescente Se ve Básicamente Son los colegios No siempre estamos Acorde Con O a la altura De lo que se podría Explotar De estos medios Tecnológicos Que tenemos El libro Se decía Va a desaparecer Nos damos cuenta De que el libro En físico Ha de caído un poco Sin embargo No significa Que vaya a desaparecer Hay ferias de libro Que están vigentes En el mundo En nuestro país Vemos con alegría Acá mismo en Cajamarca Se va a hacer El mes de agosto Ya la feria del libro Después de un par de años Presencialmente Y El libro como tal Continúa vigente Sin embargo La tecnología Está ganando un poco Pero Como repito No se está Usando Apropiadamente Todos los recursos Que tiene Que son fabulosos Además Que nos permitirían Hacer todo Un Un conocimiento Pero Único Si antes No podíamos acceder A comprar un libro Tal vez por el precio Lamentablemente en el Perú Todavía los libros Son demasiado caros Un libro original Está entre 60 70 100 120 Y hasta un poco más Soles Un libro pirata Cuesta 10 soles En promedio Tenemos una mala Política del libro Nuestras autoridades No se han preocupado Por eso Ellos Se dedican Tienen otras prioridades Digamos El libro no está Dentro de sus prioridades A pesar de que Tenemos un ministerio De cultura Tenemos una cámara Del libro A nivel nacional Pero lamentablemente Todavía Creo que faltan Algunos esfuerzos En ese sentido Jaime Para variar un poquito La conversación Nos deleitas Con un segundo Poema tuyo Estamos en la entrevista Con el escritor Y poeta Cajamarquino Jaime Abanto Padilla Extraordinadamente Su punto de vista Estamos esta mañana Hablando Netamente Acerca De la poesía Y vemos En toda esta explicación Que nos va haciendo Jaime Nos va enriqueciendo Y va infundiendo De algunos Poetas Universales Como Vallejo Amaya Puga Que los cajamarquinos A veces Ni lo sabemos Adelante Jaime Un fragmento Del poema La balada De los insectos Nos robaron Los ojos Mientras dormíamos Y los arrojaron A un lago Nos robaron La palabra Y empedraron Calles y avenidas Con las cráneos Del otoño No nos dijeron Nada Simplemente Las enredaderas Treparon Nuestras gargantas Y bandadas De palomas Nos trajeron La noticia Y como creer En la resurrección Si ni siquiera Nos sabíamos Muertos Hasta que el perfume De los geranios Llamó A nuestras tumbas Nos robaron La tarde Y mil palomas Sucumbieron En el vuelo Desterrados Estamos En nuestra propia Tierra Y el otoño Ya nos sabe igual Al otoño Del ayer En que sentados A la mesa Éramos todos Felices Y después De nuestras manos Humanamente tibias Brotaban historias Larguísimas Hoy las batallas Nos aguardan Tras los verdes Elechos A donde la luz De las lámparas No puede alcanzarnos Y Si llegaren A matarnos Arrancar Nuestros dientes Y nuestros ojos Volveremos En la noche Cuando estén dormidos Simulando ser arañas Con los ojos grises A terminar De ver crecer Los enjambres Y ver caer Las torres Como cae hoy La sombra En esta tarde De silencios Volveremos Con el otoño Simulando Ser el viento En la batalla Gracias Jaime Excelentísimo Es otro fragmento De la balada De los insectos ¿Cómo lo pueden Conseguir el libro A través del internet O en qué librería En una forma Presencial Jaime Si yo tengo Un blog Donde Se encuentran Algunos de mis poemarios Que es Está en Blogspot Es poesía elemental www.poesiaelemental.blogspot.com O lo pueden Googlear Como Jaime Banto Padilla La balada De los insectos También Y hay diferentes Publicaciones Que se han hecho Sobre el tema De este libro Bien Ya saben Estimados oyentes Cómo conseguir La balada De los insectos De la autoría De Jaime Banto Padilla Yo quiero En esta parte Del programa Hacer una mención Para Puerto Amod Allá Para Alejandro Casario Jaramillo El escritor y poeta Chileno Que próximamente En julio Se estrena La película A ciegas Este film Peruano chileno Que se acaba De filmar En Cajamarca Y que se va A presentar El 29 de junio En la ciudad De origen Donde se grabó En Yonam Tembladera Así que Se viene La nueva cinta Peruana De Tomarreros Basada en la novela Del poeta Y escritor chileno Alejandro Casario Jaramillo Jaime Hablemos de La poesía Y el cine Nosotros Durante la pandemia Nos reinventamos Y comenzamos A hacer Cortos Que no era el corte mío A ser basado En poesía En cuentos En narrativa corta Que son muy Muy buenos Y que ahora Ya estamos volviendo A la normalidad Cogiendo Ya novelas Largas ¿Cuál es tu punto De vista Que hoy en día El cine Se viene fusionando Con la poesía Con el objetivo De que el cine Sea un plan lector Con el objetivo De atraer al lector Que lo haga ver Y luego compare Con lo que es El poema O cuento O novela ¿Cuál es el punto De vista De Jaina Banto Padilla? Si mira Héctor Yo creo Que esa dualidad Que hay entre El cine Y la poesía Y la narrativa Es muy importante He visto los trabajos Que tú mismo Has realizado Durante este En los últimos años Y justamente Pues no Hay poemas Que si tú Los trasladas Al plano audiovisual Pueden resultar Una creación Maravillosa ¿No? Una de proyectar En una pantalla Tal vez Un poema De Vallejo O uno De Escorza O uno De Chocano Y Igual que una novela Hay grandes novelas Que han sido Llevadas Al cine ¿No? Yo recuerdo Mucho Por ejemplo Una novela De Enrique Congra Y Martín No una Sino muchas muertes Una novela Que es Fundamental Para la literatura Peruana Y que inspiró En la década Del 80 A la película Maruja En el infierno Y Que es una película Con rasgos Muy urbanos Muy Muy buenos Muy Notables Algo similar Sucede con un cuento De Ribeiro Que vi recién Un corto Que se ha hecho En base a él Que es Viejas Querellas En la Quinta Y Qué interesante También ¿No? Cómo se puede Funcionar La literatura Con el cine Porque necesariamente El cine necesita Un guión ¿No? Que si bien El guión cinematográfico Puede ser diferente Y tiene que ser Trabajado De todas maneras De otra forma Es muy importante Esta Esta comunión Que está dando Y Yo veo En el caso Tuyo Y quiero Felicitarte De manera muy especial Héctor Porque Lo que sucedió Recientemente En Ica Por ejemplo Que a todos Nos llenan De orgullo Entre varios países Entre tantos Cortos Tú puedas estar Encabezando Liderando Con el Con los Con galardones No solamente en Ica Sino también en Ecuador Y en otros lugares ¿No? Hasta en España A mí me parece Que es muy Importante Esta fusión Que se pueda dar Esta comunión Como te mencionaba Entre la literatura Y las artes Visuales Y audiovisuales Bien Jaime Ya casi ya Llegando a la parte Final del programa La poesía Y el cine Todos los miércoles 12 horas para Perú Y en el resto De los continentes A la hora Que indique La emisora Jaime ¿Qué proyectos Tienes Para este Fin de año Ya que se acerca O para el próximo año Cuéntanos Tus proyectos Ya sean Poesía Y narrativa Definitivamente Lo que Estoy Abocado Casi al 100% En la actualidad Es al tema periodístico Yo en los últimos 30 años He realizado Trabajos Periodísticos Como articulista Como Entrevistador Y bueno He dirigido ya Algunos medios De comunicación Y El proyecto principal Que tengo En este momento Es Continuar con la actualidad Que es el diario Que dirijo en la actualidad Ya con una cuestión Propia Una situación Ya personal Pero al margen Del tema periodístico La publicación De un par de libros Que es El Balcón Interior Que es un compendio De artículos Que son Se seleccionaron Entre más de 3 mil artículos Que se publicaron En un lapso De casi 15 años Algo de mil artículos Más o menos Son 984 Creo Que tocan Diferentes temas Desde temas poéticos Literarios Hasta hechos Anegóticos Que es un libro Que es amplio Son algo de 600 páginas Y El libro de la poesía Que definitivamente Tengo que Hacer un Compendio Porque Tengo poemas Que son Poemarios que son breves Y que se han ido quedando En el tiempo Entonces Esto A raíz de una invitación De una editorial Se ha recopilado De todos ellos Los poemarios Y se han sumado Por ejemplo Esta panteón De hogar Los huevos Del avestruz La dimensión Del silencio Casa de ayer Ese tipo de poemarios Se han ido sumando Y También Serán publicados Espero que hasta Antes del fin de año Si Si el tiempo Y Toda la situación Esta De la pandemia También Que aparece Que está terminando Nos permite ¿No? Y periodísticamente Pues Continuar En esta lucha Cotidiana Del periodismo Que también es algo Que me apasiona Y que me ha permitido Muchas satisfacciones Personales Y profesionales Muchísimas gracias Jaime ¿Verdad? Ha sido Una amena conversación Y estamos muy agradecidos Tus palabras Final hacia la franca Jaime Héctor Yo estoy muy agradecido A ti por la invitación Por concederme Este espacio Gracias a las personas Que hacen posible También desde allá De Chile Y desde Todas partes del mundo A donde podemos llegar Mi agradecimiento Por habernos Permitido llegar A acceder Hasta sus Sus hogares A sus centros de trabajo Hasta donde se encuentren Y Y quiero Felicitarte Por esta labor Tan importante Que haces Que es difundir Cultura Dar cultura No solamente A través de este medio Sino a través De las películas Que tú realizas De los documentales De los cortos Y que Dios Te siga dando Esa posibilidad Ese talento Con el cual Tú naciste Para que también La gente pueda Seguir disfrutando De ello Muchas gracias A todos Y muchas gracias De manera especial A ti por el espacio Muchas gracias Jaime Ya saben Estimados oyentes Lo pueden seguir A Jaime Dios su blog Ha sido La entrevista Presencial Con el poeta Y escritor Cajamarquino De Perú Jaime Abanto Parilla Con nosotros Será hasta el próximo Miércoles Que vendré Con un nuevo invitado Y con grandes novedades Muchísimas gracias A su fiel sintonía A nombre de Radio Satellite Visión Y América Visión De Chile Y de la gente general La señora América Santiago Y de todo el equipo De producción de Perú Y no olviden No hajen la guardia Y oremos mucho Conmigo será El próximo miércoles Eso ha sido todo por hoy Chau chau Amigas y amigos De Radio Satellite Visión Y América Visión Informamos a ustedes Que ha finalizado La franja cultural Llamada La poesía Y el cine Programa producido Y conducido Por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez Director de cine Historiador Y escritor de Perú Gracias Por acompañarnos Nos vemos en sintonía Hasta luego El próximo miércoles Y el próximo miércoles